¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al anteúltimo programa de este año 2023. Un 2023 con mucho contenido político. Y lo político se relaciona con el futuro de los argentinos. Tanto en elecciones municipales, elecciones provinciales y elecciones nacionales. Ya un Javier Milei presidente, ¿no? Un Javier Milei que asume con un fuerte discurso. Nunca antes en la historia alguien había ganado diciendo voy a ajustar la economía que sabemos como la ha dejado el kirchnerismo. Es cierto que la culpa no la tiene Javier Milei. Pero lo concreto es que el 19 de noviembre ya sabía que iba a ser el próximo presidente. Muchos meses antes, a través de las elecciones generales, las PASO, etc. Ya tenía muchas posibilidades de ser presidente. Y sin embargo todavía hoy en el organigrama vemos que hay puestos que no se puede cubrir. Producto de la vieja casta política, lo concreto es que hay más de 50 cargos políticos. 50.000, perdón, cargos políticos a nivel nacional. Que hasta que se modifique todo lo que denominó la casta política, va a pasar un tiempo. Por poner un ejemplo, ¿a quién pone director de la AFIP en Ushuaia, por ejemplo? O director de la ANSES en Catamarca. Por dar algunos ejemplos. Lo concreto es que hay más de 50.000 cargos políticos que seguramente van a tener que mermar en función del ajuste que está haciendo, como ya lo empezó a hacer con esas medidas económicas del ministro de Finanzas Caputo, que por cierto no es un plan económico. Son medidas económicas para el momento. Ahora la pregunta es, ¿alcanza con esas medidas que dio Caputo? No, seguramente no alcanzan. Va a ayudar. Pero lo concreto es que cuando habla de la reducción de los empleos públicos, aquellos que tengan menor tiempo en el Estado, menos de un año, que la obra pública que no comenzó la va a suspender y lo van a hacer los privados. Cuando uno ve todo eso en el presupuesto nacional, que es una barbaridad, eso no llega ni al 0,1%. O sea, la pregunta es, ¿y la casta? ¿Para cuándo la casta? Porque hablar de la reducción de ministerio tampoco significa un gasto significativo en el presupuesto nacional. De hecho, va a trabajar con el presupuesto del 2023. Digo, es simbólico, es una señal. Sí, está bien, pero habría que fijarse, por ejemplo, simplemente por ejemplo, la cantidad de asesores que tienen los senadores nacionales o los diputados nacionales. Por dar un ejemplo, el senador más conocido por su trayectoria política, Luis Juez, siempre se habló de la cantidad de senadores que tiene. Y digo, no lo estoy diciendo con Luis Juez, se lo podríamos decir a los 70 senadores. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la cantidad de empleados que tiene la Biblioteca Nacional en el Congreso? ¿Con la peluquería que tienen los congresistas? Digo, ahí tiene que empezar a ir la casta. Pero claro, acá aparece el teorema de ese radical, exdiputado radical mendocino de Baglini, el teorema de Baglini, Raúl Baglini, donde decía, mientras más lejos del poder, más alocadas son las propuestas, mientras más cerca, más sensata. Palabras más, palabras menos. Y esto me parece que es lo que le está pasando a mi ley, porque a lo mejor tiene la intención de arrasar con todo lo que él denomina la casta política. Claro, pero para eso va a necesitar del Congreso. Un Congreso que no tiene respaldo, que no le da el respaldo todavía, porque tiene muy pocos diputados y muy pocos senadores. Y para eso se va a tener que sentar a negociar con los gobernadores. Ya dijo que cuando él mande la ley, o la ley OVNI, o los paquetes de reforma, y el Congreso no se lo apruebe, lo va a llamar a un plebiscito. Tampoco es un modo de vivir gobernando cada ley que quiera mandar el presidente a través de un plebiscito vinculante. Habrá que ver si es vinculante o no. Lo concreto es que se va a tener que sentar con los gobernadores a negociar, porque los diputados le responden a los gobernadores de cada provincia. Que tiene un apoyo, no un cheque en blanco de Juntos por el Cambio, es cierto. Pero hoy el kirchnerismo también tiene una gran base política en el Congreso. Lo concreto es que todavía la casta no se tocó. Muy bien, les paso a comentar que para hoy vamos a estar hablando con el exlegilador fundador de Encuentro Vecinal, me refiero al doctor García Elorrio, hablando de algunas cuestiones, algunas cuestiones que tienen que ver con esta nueva legislatura, su experiencia y también como fundador, como dije, del Encuentro Vecinal que salió tercera en las últimas elecciones provinciales. Les pido al director que vaya poniendo algunos videos, algunas manifestaciones de los actuales legisladores cuando se hizo la primera sesión para elegir autoridad. Lo concreto es que la primera minoría la tiene la oposición. En el Pleno termina negociando, se termina dividiendo algún que otro legislador que era de Juntos por el Cambio y terminan dándole la presidencia provisoria al oficialismo. Pero claro, quedó como que la culpa la tiene Encuentro Vecinal, en este caso representado por el legislador Rodrigo Agrelo. En este caso lo escuchemos al actual legislador de la coalición cívica, socio de Juntos por el Cambio, prácticamente echándole la culpa a Encuentro Vecinal de que no ganaron las elecciones. Escuchemos. La verdad tuvo consideraciones que no se condicen con la realidad. La forma de frenar el autoritarismo era yendo juntos a las elecciones. La forma de lograr la alternancia en la provincia de Córdoba era que todas las fuerzas opositoras fuéramos juntos a elecciones. ¿Y sabe qué? Perdimos por esos tres puntos que sacó el Encuentro Vecinal Córdoba. Y por eso vamos a tener 28 años consecutivos de peronismo en la provincia. Y por eso hicieron lo que hicieron con la barbaridad del Tribunal de Cuenta. Bueno, le decíamos, Maqueda, socio de Juntos por el Cambio, en este caso representando a la coalición cívica, le termina recriminando Encuentro Vecinal, en este caso con el legislador presente, Rodrigo Agrelo, que esos tres puntos, por ejemplo, hubieran servido para ganar la elección. Y hubo toda una polémica en la primera sesión de la legislatura. Una legislatura que no se veía, hay contenido político, hay debate político, hay disenso y consenso, habrá que ver, dentro de esta legislatura que no se parece para nada a la anterior legislatura donde el peronismo prácticamente tenía una mayoría amplia. Ahora van a tener que negociar. Pero ahora quiero, si estamos en condiciones, director, con el audio y con el video, quiero escuchar lo que también decía un viejo dirigente del radicalismo como Miguel Nicolás, también contestándole a Encuentro Vecinal, repito, Encuentro Vecinal lo único que reclamaba era decir, señores, la presidencia provisoria es de la oposición, lo concreto que en el Pleno hay negociaciones políticas y no es así. Pero escuchemos lo que decía Miguel Nicolás, por ejemplo. Yo no pensé nunca, mal del vecinalismo, cuando siempre se presentaba sin candidatura a gobernador de Puffet y yo no digo entre gallos y medianoche la creación de una ley en donde se podía ser candidato a gobernador y candidato a primer legislador en forma simultánea. No dudé nunca de que pudiera haber un acuerdo espurio entre el vecinalismo y el... Muy bien, ahí lo escuchamos. Con cierta ironía decía lo que decía. Yo no pensé nunca que hubiera habido un acuerdo entre el oficialismo y Encuentro Vecinal. Lo concreto que la polémica está servida, ¿no? Lo concreto que la polémica está servida, ¿no?